Dulce o truco Esta noche voy pa' la calle Hoy la noche se nos presta pa' disfrutar de la fiesta Pa' salir de la rutina con unas bellas princesas Princesas que nos humillan ante falsas vanidades Disfrutan siempre su vida sin importar que les digan Les gusta pasarla, rejean mamacitas Siempre ellas no les comen a pendejos Que no respeten sus reglas Ellas mismas se financian, compran sus propias botellas De día duro trabajan pa' ser dueñas de sus fiestas Hasta abajo la menean, son las diosas de la disco Su cuerpo es pura candela, les gusta pasarla rico Pasala rico Hasta abajo la menean Menean, 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 menean Pura candela Los parceros siempre llegan a farrear con las jebotas El que no quiera bailar les tiene que rotar las botas Son nenas de alto voltaje y no se cansan pa'l desmadre Si no aguanta el rinde de ellas es mejor que no se lance Es mejor que no se lance Pura candela Hasta abajo la menean, son las diosas de la disco Su cuerpo es pura candela, les gusta pasarla rico Pasala rico Ahora si la vamos a romper Yo soy nevareño Yo me voto pa' la calle a farrear con amistad Y no ocupo de visaje, nos montamos en la nave Y de distritos bien oscuros pa' despiltrar a los fletes Nos compramos los chorritos y llegamos al desmadre Uno que otro paquético pa' picar mientras se bebe Nos rotamos el cigarro que fortalece amistad Y la matica de la risa que nos pone very happy A bailar toda la noche sin cansación ni ansiedades Hapis, apis, apis Hapis, very happy Hapis, manus, pretty happy Hapis, apis, 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 apis Hasta abajo la menean, 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 menean... En nevareño Uno, dos, tres Apis, 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 very apis, 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 very apis Pasala rico, hasta bajo la minia